Una noticia lamentable sacudió Chihuahua, pues la Fiscalía General del Estado confirmó esta tarde la identidad de la mujer hallada muerta en el fraccionamiento Cordilleras en el municipio de Batopilas, Chihuahua. Se trata de Karen Lucero Fierro Valderrama, quien en vida fingía como directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Municipal. En el lugar también se encontró otro cuerpo sin vida, que de acuerdo con las autoridades correspondía a un hombre que en vida respondía al nombre de Jorge Muñoz Hernández, trascendió que era pareja sentimental de Fierro Valderrama. Era directora del DIF de Batopilas Mujer Muerta en Paseo Cordilleras . ttps 2.0.0.0. La opción de chihuahua, arroba la opción de chi. Noviembre 22.2018 El caso será atraído por la Fiscalía Especializada de la Mujer, debido a que se presume que fue un homicidio, debido a los restos hemáticos encontrados en los cuerpos. Fue a las 11 y 40 de la mañana horas de hoy cuando la pareja fue localizada sin vida al interior de una vivienda en el fraccionamiento Cordilleras. El hallazgo se dio gracias a que un guardia de seguridad realizó una llamada al número de emergencia, por lo que de inmediato arribaron al lugar elementos de seguridad de Batopilas. En la llamada se indicó que la mujer sin vida se encontraba cerca de la puerta de la vivienda y el hombre en una de las recámaras. Con información de Zócalo, Diario, El Heraldo de Chihuahua y la opción de Chihuahua Foto, Tomada de Diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!